Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Neftali Javier Sánchez Fragoso, soy tallerista tipo A de Pilar Shaltipak y Pilar Tullio Hualco. Estoy impartiendo el taller de danza jazz en Pilar Shaltipak de 9 y media a 12 del día los martes y los jueves y en Pilar Tullio Hualco estoy impartiendo el taller de danza jazz de 4 de la tarde a 7 de la noche los martes y los jueves. El día de hoy te voy a presentar unos cuantos pasos para que puedas practicar en tu casa. Realmente no se necesita mucho espacio para que tú lo puedas practicar y pues también te voy a presentar un pequeño calentamiento para que tú lo puedas perfeccionar. Así que vamos a empezar sin más preámbulos. Atravesa. Al otro lado. Y nos vamos hombros atrás. Uno. Dos. Tres. Y así enfrente. Y uno. Dos. Tres. Brazos atrás. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Es el frente. Y uno. Dos. Tres. Va el torso y uno. Circular. Dos. Tres. Cuatro. Al otro lado. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Al otro lado. Uno. Dos. Tres. Otra vez. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Otro lado. Dos. Tres. Ok. Bueno, aquí sí te sugiero que te agarres de lo que sea y subas tu pierna derecha. La flexión es el talón que pegue lo más que pueda hacia tu glúteo. Lo más que pueda. Y luego al otro lado. Agárrate de lo que puedas. Y ahí estires tu pierna izquierda. Y suelta. Y luego te volteas hacia un lado. Al lado que tú quieras. Y estira las piernas. Sube. Y luego te volteas al otro lado. Estira las piernas. Sube. Ok, muy bien. Entonces, unos pequeños saltitos nos podrán dar. Ok, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno. Este breve calentamiento nos va a funcionar muy bien para que nosotros podamos calentar muy bien nuestro cuerpo. Bueno, ahora ya nada más vamos a pasar unos cuantos pasos básicos. Te voy a presentar el día de hoy a Kickball Change y al Padebure. Ok. Entonces, no va a ser muy difícil. Simplemente vamos a hacer Kickball Change. Te voy a presentar primero al Kick. Kick significa patear. Entonces, pateamos. 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 Vamos a hacerlo al ritmo de la música. Déjame poner la música. Vamos a ver. Esta me gusta. Eso está bien. Perfecto. Muy bien. Entonces, pateamos. Pateo. 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 No es difícil, ¿no? No, no es difícil. Claro que no. No es nada difícil. Entonces, eso es un Kick. Vamos a hacer el Ball Change de aquí. Kickball Change. Ball Change. Ball Change. Ball Change. Ball Change. Ball Change. Ball Change. Muy bien. Entonces, vamos a pegar los los dos. Aquí hacemos. Kick. Ball Change. Ball Change. Kick. Ball Change. Kick. Ball Change. Kick. Ball Change. Ok. Fíjate. Aquí el truco aquí es hacerlo al tiempo de la música. Entonces, esto va a ser interesante. Fíjate. 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 De aquí voy a cruzar, cruzo, abro, y 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 cruzo, abro. La pierna siempre, siempre la pierna que cruza va a cruzar por enfrente, jamás se cruza por atrás, ahorita, ahorita. Entonces siempre vamos a cruzar por enfrente, abro, cruzo, abro. Eso te lo vas a llevar de tarea para nuestro próximo módulo, que vamos a empezar a ver ya nuestro Pá de Buré. Vamos a hacerlo con música, para ver cómo sale. Cinco, seis, siete, un, un, cruzo, 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 cruzo. cruzo, 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 ok, 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 cruzo. Muy bien, pues espero que te hayan sido de utilidad estos dos principales pasos. Espero que los practiques en tu casa y nos estaremos viendo en la próxima sesión.